Yo soy Ichaso Bengoetxea y bueno, estudié Ciencias Ambientales y ahora mismo estoy metida en el programa Team Academy Euskadi que tiene Tecnalia para el Emprendizaje y desde ahí he montado una asociación con otros 10 jóvenes que estamos desarrollando diferentes proyectos y uno de ellos es este, el asayune que intenta sensibilizar de una manera diferente a la gente acerca del consumo responsable. Nosotros contribuimos al desarrollo sostenible mediante la práctica de elaboración de bebidas con productos locales y de temporada y para ello hemos organizado un concurso en el que participan 10 bares del Casco Viejo, Bilbao la Vieja y San Francisco con cada uno de ellos una bebida hecha a base de los productos que nosotros utilizamos que son frescos y de aquí. Desde mi posición, desde el asayune, la llamada de socorro que hago es a toda la ciudadanía, no solo a la de Bilbao, para que tome conciencia de la importancia que tiene al final el hecho de consumir en sí y sobre todo los impactos que ellos tienen en el medio ambiente, en la sociedad y en la economía. Y qué mejor pues que a través de un buen rato alrededor de una bebida hecha con productos de aquí. Yo a esta llamada de emergencia le pondría el tono de la canción de Bob Dylan de Blowing in the Wind porque como bien dice él en la canción, la respuesta a mi amigo está en el aire. Así que nosotros echamos la pelota a todo el mundo y quien quiera que la recoja y que participe con todos nosotros en esta iniciativa. de Bilbao las flotas